Habían pasado casi 20 minutos y nada que llegaba a los bomberos. No quedaba otra cosa más que pensar. Y esto fue lo que pensé. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más vacía por dentro y adornada por fuera. La gente se está preocupando más por aparentar que por ser. A nadie le importa saber, sino tener. Esto sucede de consecuencia de un cliché social que a todos nos afecta sin darnos cuenta. Aunque la importancia que el ser humano otorga al estatus social siempre ha existido, en otras épocas las viejitas, madres, abuelas, tías, se emocionaban cuando alguna amiga, hija o nieta, le presentaba un novio médico, abogado, ingeniero, o museo. No sé por qué en otras épocas, ser museo era tan importante como ser doctor. Ahora las cosas han cambiado. Resulta que es más importante, así lo veo yo, ¿qué celular puedes comprar? Dime qué celular tienes y te diré quién eres. Al punto que quiero llegar es que antes el intelecto era importante para ser reconocido ante la sociedad. Y en estos tiempos solo importa qué celular puedas comprar. Así que, según lo veo, el celular es el título universitario del siglo XXI. Estoy de acuerdo con aquellos a quienes les encanta la última tecnología. y no dudan a la hora de adquirirla. El problema está cuando no eres un verdadero amante de la tecnología y aunque no puedas adquirirla, lo haces, cueste lo que te cueste. Y algo mucho peor. Hay quienes creen estar un escalón más arriba en la sociedad por tener un móvil de mayor costo. Me van a decir que no conocen a alguien con estas características sociocelulares. ¿Qué me lleva a semejante conclusión? ¿Qué hace una persona como el amigo vestido de amarillo cuyo sueldo no debe ser mayor al mínimo con un celular de última generación? Si la dama del ex algo no tenía dónde caerse muerta, ¿por qué tiene un celular tan costoso? ¿Qué hace una persona con un equipo celular cuyo costo es equivalente a cuatro sueldos mínimos en una buceta? Ajá, ¿y qué celular tenés tú? A ver, no sé ni cuál es, pero uno que salió de promoción a 119.000 bolívares el año pasado. ¿Y tiene cámara? No soy fotógrafo, así que ¿para qué quiere uno con cámara? No digo, con cámara. Ajá, ¿y si a la chama del autobús se le dañó el carro? El problema no es si se monta en un bus o no, sino que en estos tiempos hay que arroparse hasta donde le llegue la cobia. Yo tengo un celular de lujo, me gusta y puedo pagarlo. Ok, te felicito. ¿Está bien? 4.45 pm Luego de un día complicado, por fin el ascensor funciona y aquí estoy, listo para mi entrevista de trabajo. Buenas tardes. Señorita, licenciado, sencillo, por favor. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, está bien. Uy, está bien. Usted está bien, yo vengo con una poquita. Gracias. Ya te tienes, no sé, qué pena. Que no me dijo que venía hoy. Creo que la va por ayer 15, algo así. O sea, le va a salir. Señorita, licenciado, sencillo. Gracias, gracias. Buenas tardes. Licenciado, sencillo. Sí. Vengo por el aviso, amigo. No, que permítame. Qué suerte lo de su celular, ¿no? Disculpe. Es que yo también estaba en el autobús del atraco. ¿En serio? Sí, vale. Édale, qué susto. El nombre no pasa mayor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué hace un tipo como usted con esa pinta con ese celular? Bueno, el aparato lo he intentado cambiar varias veces. Pero al final siempre encuentro mil maneras en que invertir mejor. Porque como siempre digo, no importa cuánto dinero tengas, si nunca decidas gastarlo. ¿Me entiendes? 6 PM. Afortunadamente conseguí el trabajo. Y me llevo una buena enseñanza. Y es que el valor de un celular no está en la marca. Al final, lo que importa es el saldo. 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 ¡Suscríbete al canal!